Para mí es un honor narrar este pedazo de partido. Ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo dé comienzo. Dentro de muy poco, Atlético de Madrid y el Leganés. Soy Carlos Martínez y me acompaña Julio Maldonado Maldini para deleitarnos con sus apuntes en el transcurso del encuentro. Hola Carlos y hola a todo el mundo. Es un auténtico placer para ti poder presenciar este choque. En la vela. Casemiro. Un balón largo hacia la línea de fondo. La pone dentro del área. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Intenta superar la defensa por bajo. Eso es saque lateral. Y ahí está él. Para interceptar ese lanzamiento. La desviza a través de la defensa. Filippo Insani. Ha visto muy bien ese pase en profundidad. Pero le ha faltado un poco para armar el disparo. ¡Qué pase! A ver qué tal la culminación. Y lo sigue. Gol del Atlético de Madrid. Madre mía, qué golazo, qué pedazo de gol. Ha sido espectacular, ¿eh? Esto es lo que pasa cuando el portero la pifia. Gol, gol facilito. El minuto es el delantero. Eso está claro. Pero ojo, la actuación de la zaga ha sido muy cuestionable, creo yo. El Leganés ya pierde desde los primeros. Golpeó el fuero con confianza. Y ahí está el resultado. ¡Es gol! Han demostrado tener ganas blocos, sobre todo. Y no me atrevería a apostar en su contra en este partido ya, ¿eh? Han derrochado creatividad por todos lados, ¿eh? Han intercambiado sus toques con mucha intención para fabricar esa ocasión de gol. El partido se reanuda con tablas en el marcador. Estos son los minutos más peligrosos, ¿eh? Estaban aún celebrando el gol y mira, les han empatado. Ha jugado el balón entre líneas. Eso es saque lateral. Busca una fisura en la línea defensiva. Tátolo. Está buscando compañía. ¡La busca! ¡Va a golpear! ¡Hala! ¡Qué corte! ¡Qué importancia ha tenido! ¡Jarmolenko! Empezaron tocándola muy bien. Pero todo ese ímpetu se espumó a poco de pisar el campo contrario. Casemiro. Estaba a ojo a vizor. Matuidi. La manda hacia adelante. Arnautovic. Carga con todo por la izquierda. Abre el balón a la esquina. Ota por jugarla más allá del centro del campo. Eso es saque lateral. La vela. Centro medido. Balón raso al hueco. Vocación de disparo. Pipo Inzaghi. Gol del Atlético de Madrid. Consiguen ponerse por delante en el marcador. ¡Qué sangre fría la de este hombre, eh! ¿Cómo ha sido de todos para entrar en el área? Y el remate. Bueno, es que no he visto nada igual. Es que me parece espectacular. Yo me juego lo que quieras a que lo hace una y mil veces. Vienen un gol de ventaja. ¿Y quién habrá el marcador otra vez? Pues el de siempre. El de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. Un pase en largo. Le falta precisión. Admitámoslo. Han tenido una suerte tremenda de que la jugada haya acabado así. Juega hacia la banda derecha. ¡Pase genial! Y con esa última acción llegamos al descanso. Solo un gol de diferencia. El marcador señala una ventaja de 2 a 1. ¡Pase genial! ¡Vamos con el segundo tiempo! ¡Cabani! ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡El balón se estrella en el travesaño! Arnautovic. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Intenta superar la defensa por bajo. Cavani la manda arriba. ¡Balón raso al hueco! Castán lo derriba. ¡Balón largo por arriba! Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. La controla Filippo Inzaghi. Atlético de Madrid. No es capaz de hacerse con el balón. Se lanza a por la pelota. Casemiro. Intenta superar la defensa por bajo. Nueva suerte desde ahí. Atlético de Madrid. Ha conseguido salir indemne de esa acción. Busca destino. ¡Lo intenta y lo consigue! Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia. ¡Qué velocidad para rematar! Vaya error tan grosero, eh. Ahora eso sí. Hay que estar ahí muy ágil y muy atento para llegar a esa pelota. ¡Vaya forma de conseguir un hacktrick! Es que hoy está imparable, eh. Da la impresión de que puede marcar cada vez que tiene la pelota en los pies. Amplían la diferencia a dos. ¡Y ahí está el balón! ¡En el fondo de las mallas! ¡Gol! Todo ha venido a consecuencia de este mal pase. Han robado la pelota y han montado un contragolpe perfecto. Rapidísimo. ¿Cómo puede cambiar las cosas en poco tiempo, eh? Ahora la diferencia se reduce a un gol. El partido da un giro de 180 grados, eh. Ahora son ellos los que llevan la iniciativa. Pero, ¿dónde está la defensa? ¡Qué providencial parada! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, eh. Veamos si alguien pesca un remate. El balón acaba en las manos del guardameta. Un pase en largo. Le falta precisión. Con y dos. La mela. Avanza por su cuenta. Golpea en busca de un compañero. Hace largo buscando el hueco. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Parece saque de puerta. La mela. Va en solitario. Busca una fisura en la línea defensiva. Se arma o lento. Balón abierto hacia el banderín. El leonés puede estar agradecido. Les ha faltado el canto de un duro para encajar un gol. Quedan solo unos instantes. No hay tiempo para mucho más. Se lo lleva por delante. Ponen el balón en juego. Pero ahí está él para hacerse con la pelota. Ese es un envío con efecto. ¡Alexandre Pato! ¡Alejado! Matuidi. La banda en largo. De Rossi. El leonés. Busca desesperadamente el gol. Y esta podría ser su última bala en la recámara. Había mirado varias veces su relación.